Ahora hablamos del Barcelona, pues lo que era un rumor hasta hace algunos días, esta mañana se confirmó. En Taman Encina no va más en el ídolo del astillero. Hay que decir que sumado al poco interés que tenía el entrenador Juan Manuel Llop en tenerlo en su equipo, más el interés concreto de dos clubes argentinos, Gimnasia, Esgrima de la Plata y Banfield, han hecho que el Zapito recienda su contrato con el Barcelona. Y ya a partir de este momento el equipo torero empieza a buscar un nuevo foráneo para llenar ese cupo. Finalmente lo que se especulaba desde el año pasado, que Hernán Encina no continuaría en Barcelona, se confirmó. El mediocampista argentino logró un acuerdo con la directiva para rescindir su contrato. El interés de Gimnasia y Esgrima de la Plata hallanó el camino para el acuerdo. El día de hoy rescindimos su contrato, él irá al gimnasio, hemos rescindido de la mejor forma como siempre, y cualquier novedad en cuanto a su reemplazo la veremos el próximo día. Y ya se escuchan nombres para ocupar la cuarta plaza de extranjero en el cuadro amarillo, como el mediocampista argentino de Boca Juniors, el Pochi Chávez. La directiva espera contratar al nuevo refuerzo antes de la noche amarilla. El resto del equipo entrena con normalidad, pensando ya en su primer partido amistoso este sábado contra Millonarios de Colombia, en el Estadio Banco Pichincha. Siempre buscando el arco rival y esperemos que estos trabajos que hemos hecho el día sábado podamos ponerlos en práctica y hacer un buen partido de inicio. Luego Barcelona jugará la Copa del Pacífico y tendrá un partido amistoso más contra Universidad Católica, en Quito. Héctor Córdoba, Deporte Total. Y otro de los jugadores que podría llegar al cuadro de Barcelona, no necesariamente por la salida de Encina, es Luis Fernando Saritama. En estos dos días se sabrá si el volante, exdeportivo Quito, no arregla con los chullas que estaba lejos y tal vez arregle con el cuadro de Barcelona.